Este segmento llega a ustedes gracias a Camucas, galón por galón, nadie te da más. Una persona muerta y varios heridos ha sido hasta el momento el saldo dejado con los enfrentamientos entre agentes policiales y jóvenes revoltosos en el primer día del llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. La policía reveló que ultimó en un alegado intercambio de disparos al supuesto delincuente Jeffrey Valentín Rosario Colón, el cual residía en el sector Los Rieles de aquí. De su lado, los familiares negaron que fuera en un intercambio de disparos. Resultaron heridos hasta el momento Ángel Manuel Marizán, recibió dos impactos de bal en ambas piernas. El sargento Víctor Manuel Urguín, de 29 años, y el cabo Miguel Ángel Peralta García, de 33, presentan las relaciones en varias partes de sus cuerpos. Esta señora relata cómo agentes del orden penetraron a su vivienda. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camudas. Galón por galón, nadie te da más.